Así luce la vía panamericana debido a los bloqueos generados por enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad indígena, que cumple su quinto día pidiendo cumplimiento de un pliego de peticiones al gobierno nacional. Exigiéndole al gobierno que cumpla los acuerdos, exigiéndole al gobierno que declare la emergencia cultural, económica y social de los pueblos indígenas. Las confrontaciones arrojan un saldo de 9 nativos y 49 policías lesionados. Se utilizan armas artesanales, armas de fuego artesanales, en donde también a través de ellas afectan a nuestros hombres, les causan heridas complejas. En algunas ocasiones, lamentablemente, algunos de nuestros policías han muerto. Entre tanto, cerca de 600 vehículos permanecen detenidos sobre la vía, mientras que 11 empresas de la terminal de Cali suspendieron los despachos hacia las zonas afectadas. No hay paso, el bloqueo continúa y por eso es que las empresas de transporte se ven obligadas a parar. Íbamos para Ecuador porque a mi ciudad me están esperando allá, pero que no había paz y estamos aquí desde ayer. Las autoridades recomiendan no correr riesgos a la hora de transitar sobre los sitios de desmanes y aceptar las recomendaciones de seguridad. El gobierno nacional ha explicado a través de un comunicado que realizan enlaces entre las carteras de medio ambiente, agricultura, interior y salud, con líderes indígenas en búsqueda de restablecer los diálogos que permitan una salida a esta difícil situación. Por otra parte, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia reveló también una cifra diferente a la que entregan las autoridades sobre nativos lesionados en estos días de paro indígena. En los cuatro días que llevamos tenemos un reporte general de 21 heridos, 21 lesionados por la fuerza pública, especialmente por el ESMAD. Tenemos también, aunque está en corroboración, tres desaparecidos hasta ahora en estos momentos. Los ataques provienen de la fuerza pública, son los que han incitado de alguna manera a que el movimiento y la protesta social pacífica de nuestros pueblos indígenas sea instigado por parte de la fuerza pública.